Ahí está el presentador de Andalucía Directo que juraría que lanza un Zasca divertido con la reportera. De Granada hasta Huelva, Marta, cuéntanos. Marta, hoy, ¿cómo ves sin viento? Después de la que me dio ayer, parece que me he dado una pequeña tregua. No sé si te has peinado desde entonces, pero vamos, sin viento por lo menos no se puede ver. ¡Un Zasca! A ver, a ver, a ver. No sé si te has peinado. No me hace buenísimo el Zasca, pero... ¿Pone en duda el peinado de la reportera? Y se queda tan ancho. Y ella, bueno, se ríe, pero... Y para el vendaval que hemos visto en muchas conexiones en directo, no lo tiene tan mal, ¿eh? No, no. Como para que le haya pasado. Pero lleva varios días y, claro, Modesto Barragán aquí yo creo que ha sido poco modesto. Y le ha dado el Zasca. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Modesto Barragán, tiempo para mañana en la provincia de Huelva, que te cuento acompañada de mi nuevo micrófono. ¿Qué te parece? A ver quién es el guapo que se atreve ahora a decir que Marta no viene a trabajar peinada y que incluso si le pone un poquito de empeño creo que es capaz de trabajar peinándose. Me encanta. Para mañana en la provincia de Huelva van a subir las temperaturas. Lo vamos a notar sobre todo en el litoral y en las máximas. En la capital onubense vamos a disfrutar de 27 grados de máxima y unas mínimas que van a estar en torno a los 14-15 grados. Vientos que van a seguir siendo de componente oeste, pero bastantes flojitos que nos van a dejar disfrutar de la jornada. Me parece que estoy lista para continuar el día, aunque yo soy un poquito más del pelo así, Modesto. Ay, Marta, esto sí que es un Zasca. Bueno, de Huelva hasta Granada. Mónica, cuéntanos.